Contacta a Daniel Herrera en herreracárdenas, arroba hotmail, Facebook, Daniel Herrera Pianista, Twitter, arroba Daniel Herrera 1962. Hay días que son más emotivos y que uno se siente más contento, sobre todo más inspirado, entusiasmado, razones, miles. Miguel Ángel Díaz, pianista excepcional, con quien hemos compartido ya el espacio, vino con los hermanos Castro, Jorge Zavala, hombre talentoso y un amigo mío y compañero de estudio de toda la vida. El Guayao, Raúl Oviedo, uno de los más grandes percusionistas cubanos de los últimos 50 años, sin temor a equivocarme, en México, ha llevado la música de nosotros y ha puesto la percusión cubana en el lugar que tiene que estar siempre. Después voy a hablar de ella, Sofía, la disfruté en el ensayo y seguramente usted la va a disfrutar en su hogar. Estás en piano de cola, talento con glamour, música maestros. Emplénate todo, esta vida que tengo y no quiero vivir. No siento este mal que me agobia y que llevo conmigo. Amando esta vida que tengo y no quiero vivir. Es luz que ilumina la noche en mi largo camino. Es por eso que frente al destino no quiero vivir Un arroz en tu pelo parece una estrella en el cielo Y a tu lado parece un asunto tu voz musical Y parece un destello de luz la medalla en tu cuello Al menor movimiento de tu cuerpo al andar A tu lado no siento las horas que van por el tiempo Ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento Porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal Música Yo contigo no siento las horas que van por el tiempo Ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento Porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal Madrigal, Madrigal, una de las canciones cubanas lindas e inobvidables Bienvenida Daniel, muchas gracias Que bonito cantas, que buen gusto tienes para cantar Ay, gracias Mabecito y le llegas a la gente Muchas gracias Que bueno que viniste al programa, que aceptaste la invitación Gracias, Daniel Te vi en promoción en el programa hoy Sí Te vi hace algún tiempo en sabadazo Ajá Te he visto creciendo y creciendo y creciendo Y hoy estás acompañada de maestros De unos maestros Maestros excepcionales Aquí está Jorge Zavala Jorge Zavala Enrico Enrique, que es un caballo ¿Qué te puedo decir? Y don Raúl Oviedo El maestro Una ley de la invitación Estoy muy contenta, gracias Daniel por la invitación Claro Me siento muy feliz Lo estoy disfrutando mucho Yo los conozco a ellos ya de mucho tiempo Y bueno, son mi familia también ¿Los conoces de atrás? Sí Ten cuidado Que en Cuba dicen que eso se lo conoce Sin albur No, y además tenemos que tener cuidado Porque la gente Amigos de nosotros allá en Miami Luego se ponen a decir que estoy en la obra Porque nos están viendo allá en Miami Tardísimo No sabes cómo le agradezco Berta, te mando un abrazo O si, que me escriben Leila Que escriben desde allá Y Pepe Rosales De Los Ángeles, California Que escribe mucho Por supuesto A todos los amigos de aquí De México Lindo y querido Que en este mes De septiembre Estamos celebrando Las fiestas patria Hoy es 2 de septiembre Y hemos decidido elegir Dos músicos Dos artistas mexicanos De vertientes Tal vez diferentes Pero que convergen Al cantar bien Y hacer bien el amor En el mejor sentido de la palabra En toda la extensión Primero Edgar Roseranki Y ahora esta maravillosa voz Y esta muy bonita mujer Muchas gracias, Daniel Madrigal Madrigal He estado tratando de ver De dónde el nombre del compositor Que ayer lo vi Pero el negro está dando el viejazo Ya son 56 Hay una versión muy linda De Dani Rivera Dani Rivera, sí Pero la tuya No le pide nada a nadie Está muy bonito Gracias, Daniel Vamos a seguir con Sofía Que además tiene el nombre De la matriarca de mi familia Que es Sofía Mora De mi tía Sofíita Y de mi sobrina Besos, Sofías hermosas Estás en Piano de Gola Talento con Glamour Disfrútenla, Sofía Gracias, Daniel Nadie comprende lo que es su amor Sufro yo Sufro yo Todos Me miran Y se van Y se van Al mar Al mar Espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor He buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar Para que quiero otros besos y tus labios No me quieren No me quieren Y ya besa Y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? He buscado por doquiera que yo voy Y no te puedo hallar Y no te puedo hallar No, no, no ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Oh, no Ay, de mí Oh, no, no De mí Antes la gente solía decir Que las caras bonitas Eran caras bonitas nada más Y que no actuaban bien Aquí tienen una cara bonita No quiero que luego allá me cerruche mi piso en San Cristóbal Porque además El maestro Pepe Zavala puede venir y cerruche mi piso en San Cristóbal No, no, claro que no Oye Este Nos vamos a un corte Estás en Piano de Cola Talento con Glamour Esta noche disfrutando a Sofía Una voz encantadora Y una presencia justa para este programa Regresamos Agradecimientos a México Agradecimientos a México ¡Gracias!